¿Quién no sería escéptico cuando un hombre afirma haber pasado un fin de semana con Dios? En una cabaña, nada menos. Y no en una cabaña cualquiera, sino en la cabaña. Lo que voy a contarles puede que tenga cierto... vale, puede que tenga un toque fantástico. Pero eso no significa que no sea verdad. Mac nació en el Medio Oeste, en una familia de granjeros de origen irlandés, habituada al trabajo duro y a las normas estrictas. ¡Mírame! ¡Mírame! ¡Escucha! Su padre acudía a la iglesia. ¿Qué estás mirando, chico? Bebía a escondidas. Sobre todo cuando no llovía, o llovía demasiado pronto. Sí. Casi siempre entré una cosa y otra. Casi siempre entré una tarta de manzana recién hecha. Ven a tomar un trozo. No, gracias. No era una pregunta. Aquí tienes. Gracias. Gracias. Cielo, mírame. Los padres no deberían maltratar a sus hijos. No es amor. ¿Lo entiendes? ¿Y qué hago? Habla con Dios. Él siempre está escuchando. Cantad conmigo, mientras aquellos que se sienten guiados suben al altar. Aquel sábado, tras las palabras del predicador, supo que no podía seguir callado más tiempo. Lo siento. No pasa nada. Tú solo dile qué es lo que sientes. No, no consigo que pare. No, intento, pero cuando bebe, pega a mi madre. Intento protegerla, pero no puedo. ¿Por qué me obligas a hacer esto, chico? ¿Por qué me avergüenzas delante de mi gente? ¡Dilo! 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 ¡Obedeceden todo a vuestros padres porque es sagrada, señor! ¡Mentiroso! ¡No lo sé, 6-7-3-20! ¡Obedeceden todo a vuestros padres porque es sagrada, señor! La paliza duró hasta bien entrada la noche. Lo que pasó después, a Mac no le gusta hablar de ello. Espero que algún día puedas perdonarme. Digamos que el dolor es capaz de retorcernos por dentro y de obligarnos a hacer lo impensable. Con 13 años, Aunce es demasiado pequeño para ser adulto. Los secretos que llevamos dentro saben cómo abrirse paso hasta la superficie. ¿Estás bien? Mac y Nan llevan 18 años casados, la mayoría de ellos felices. Ella es el pegamento que mantiene unida a la familia. Si conseguimos salir en tres minutos, puede que lleguemos a tiempo. ¡Niños! Missy, quédate aquí, da un segundo. ¡Para, para! ¡Vale! ¡Jos! ¡Vámonos, olvídalo! ¡Jos! ¿Estás listo? Sí, ¿por qué? Oye, Nan, a Joss le pasa algo. Se ha peinado y huele bien. Quiere impresionar a Ali Taylor. ¿A quién? Claro que sí. ¿Quién es Ali? Me da igual quién seas. Si consigue que lleguemos a tiempo, cuenta con mi bendición. Si Dios siempre está con nosotros, ¿qué más le da que lleguemos tarde a la iglesia? En eso tiene razón. Sí. A Dios le importa, porque a tu madre le importa. ¡Venga, vamos! Buen intento, listilla. Buenos días. Hola, chicos. Hola. Mac, ¿viste el partido anoche? ¿Desde cuándo controlo yo el mando? He oído que un día se recupera. Lo curioso es que empiezan a gustarme sus programas. Conocí a Mac en la iglesia hace diez años. Por aquel entonces, él no conocía a Dios también como Nan. La relación de Mac con Dios era grande. Y la de Nan profunda. Ella llamaba a Dios papá y hablaba con él como si fuera un viejo amigo. Algo con lo que Mac nunca consiguió identificarse. Pero aún así, juntos consiguieron crear lo que muchos llamarían una vida perfecta. Pero todo aquello cambió en un instante. Cuando la gran tristeza se presentó sin avisar. No puedes conducir así, cielo. Es peligroso. No, nunca había visto nada igual. Sí, claro que estaré bien. Me calentaré esa cosa con arroz. Solo un poco cansado, supongo. Me gustaría limpiar la entrada antes de que anochezca. Llámame por la mañana. Sé tú también. Me gusta. Me gusta. Me gusta. Lo que me gusta. No veía una tormenta así desde hace 30 años. Suerte que Nani y los niños no están en la carretera. ¿Te echo una mano ahí fuera? Cojo mi pala y lo despejamos rápido. Estoy bien. Yo lo haré. Gracias por la gasolina. ¿Cenamos esta noche? Maggie ha hecho pastel de pollo. No, Nani me ha dejado comida en la nevera. Otro día. Bien. Gracias. De nada. Mackenzie, te he echado de menos. Estaré en la cabaña el fin de semana que viene por si quieres que nos veamos. Papá. No de nada. No de nada. Super Man. Estaré en la cadena. No de nada. Lo que hayamos. Lo de animarnos aquí. Lo de aire. ¡Eh, papi! ¡Papi! ¡Papi, coge esto! No hay sitio. ¡Eh! Guarda esto en algún sitio donde lo tengas a mano. Un botequín. Si nos pican las abejas, nos pondremos barro. ¡Eh, Josh! ¡Sí! Mamá, ¿no puedes saltarte al seminario? Vamos, seguro que lo pasáis genial. Tengo fe en las dotes maternas de vuestro padre. ¿Ah, sí? ¡Eh! ¡Eh, eh, eh, jovencita! ¿Qué tienes ahí? Mi colección de insectos. ¿Tú qué? ¿Te llevas unos bichos? No, papi. Son Dixie y Donna, los escarabajos peloteros, la insecto Palo Wanda y esa es la oruga Carl. La oruga Carl. Me gusta. ¿Puedo llevármelos, por favor? No dejaremos a la oruga Carl en casa. No es una buena idea. No. Lo siento. Lo he intentado. ¿La última acampada del verano? Esto se va a quedar muy solitario. Te traeremos una trucha de tres kilos. No la compréis en una tienda, sé diferenciarlas. Eh, Willy, ¿tienes un momento? Claro. Genial. Tenemos, tenemos que irnos. Eh, un poquito de paciencia, por favor. Niños. Vale, venga, vamos. Sonreír. Vale. Guapísimo. ¿Y esa? Sí. Muy bien. Largo de aquí. Adiós. Eh, niños. Mirad, justo ahí. ¿Os acordáis? La cascada, papi. Tenemos que parar. Vamos a ver la cascada. No podemos parar. Tenemos que llegar al camping antes de que anochezca. ¿Le has contado a Missy la historia de la princesa india? ¿Qué princesa? Vamos, papi, hazlo. Tienes que contarle la historia. Tenemos que volver. Por favor. No podemos ir parando en cada salida. La respuesta es no. Hace mucho tiempo había una princesa india. ¿Qué aspecto tenía? Era muy guapa. ¿De qué color tenía el pelo? Como tú. ¿Quieres que te cuente la historia? Vale. Bueno, la princesa era la única hija del jefe de más edad, que era el líder de una gran tribu. Un verano, una horrible epidemia asoló la región. Tan devastadora que incluso tumbó a los guerreros más fuertes. Estaban al borde de la muerte. Todos los jefes se reunieron para ver qué podían hacer. El padre de la princesa habló de una profecía. La enfermedad solo acabaría si la hija del jefe entregaba su vida por su pueblo. Tras largos debates acordaron que no podían pedirle ese sacrificio. Pero la princesa, al enterarse de la profecía, supo lo que tenía que hacer porque quería muchísimo a su gente. Una mañana trepó por esas rocas. Y sin dudarlo, saltó. Al día siguiente, empezó a curarse toda la tribu. Los enfermos se levantaban de sus camas, todos se alegraron. Pero el jefe descubrió la desaparición de su hija. Supo lo que había hecho. Se le partió el corazón. Las lágrimas rodaron por sus mejillas y gritó, suplicando que el sacrificio de su hija fuese recordado. El gran espíritu se emocionó tanto con sus lágrimas que respondió a sus plegarias. El agua comenzó a caer justo ahí. Y así se creó la cascada Mugnoma. ¿Listos para irnos? Recibido. Un poco de paciencia, por favor. Eso lo ha sacado de mamá, ¿no? Cuidado cerca del agua. Vale, tranquilo. Eh, deja que te eche una mano. Eso es. Soy Mac. Emil. Ella es mi mujer, Vicky. ¿Las dos niñas son vuestras? No son. Parece que se llevan bien. Sí, y nosotros también deberíamos hacerlo. O será un poco incómodo. Hemos acampado ahí arriba. Por si queréis pasaros luego a comer nubes junto al fuego. Suena bien. Genial. Nos vemos luego. Ayer por fin. Ayer por fin. Un oso vi. Un oso vi. Fue por ahí. Fue por ahí. Ayer por fin. Un oso vi. Fue por ahí. No pude huir. Él me miró. Él me miró. Yo le miré. Yo le miré. Me olisqueó. Me olisqueó. Sois una familia maravillosa. Gracias. Vosotros también. Papi, tenemos que rezarle a papá. Voy enseguida. ¿Papá? Sí. Así es como llama a mi mujer a Dios. Me gusta. Eres demasiado familiar para mi gusto, pero... A ellos les encanta. Ahora vuelvo. ¿Sabes lo que solía decirme mi madre? Decía que cuando una estrella parpadea, es que se escucha una oración en el cielo. ¡Guau! Papá estará muy ocupado. Sí. Porque tuvo que morir. ¿Quién? La princesa india. No creo que tuviese que hacerlo. Creo que eligió hacerlo. Lo que hizo salvó a su pueblo. ¿Es una historia real? Podría serlo. Muchas leyendas se basan en historias reales. La muerte de Jesús no es una leyenda. Bueno. Está en la Biblia, así que debe ser cierto. ¿El gran espíritu es otro nombre para papá? Es un espíritu. Y es grande, ¿verdad? ¿Y por qué es tan cruel? ¿Por qué dices eso? El gran espíritu hizo que la princesa saltara del precipicio. Y también que Jesús muriera en la cruz. ¿No te parece cruel? ¿Sabes qué? Cuando volvamos a casa tu madre tendrá una buena respuesta para ti. Papi, ¿alguna vez tendré que saltar de un precipicio? No. No, cielo. Nunca tendrás que saltar de un precipicio. Dios me pedirá que lo haga. No. Jamás te pedirá que hagas eso. Vale. Buenas noches, papi. Buenas noches. Hace buenas preguntas, ¿no crees? La verdad es que sí. Es una niña especial. Las dos lo sois. Gracias. Te quiero. Te quiero. Duerme un poco. Missy, hora de empezar a recoger. ¿Crees que la princesa debería llevar gotas rojas o azules? ¡Volvemos ya! Papi, ¿rojas o azules? ¿Qué más lleva puesto? Un vestido rojo como el mío. Pues entonces rojas. Es preciosa, cielo. ¡Papi! ¡Mírame! ¡Para! ¡Papi! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios, papá! ¡Dios! ¡Papá! ¡Está atrapado! ¡Jas! 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 ¡Papá, está atrapado! ¡Jas! ¡No puede ir a Joss! ¡Está bien! ¡No puede sacarle! ¡No puede sacarle! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Jas! ¡Bien! ¡Está bien! ¡Papá! ¡Vamos! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Missy! ¡Ya puedes salir, cielo! ¡Todos están bien! Emil, ¿has visto a Missy? ¿Miras en tu caravana? Sí, seguro que está con mis hijas. ¿Estás bien? ¿Dónde está? No andará muy lejos. La encontraremos. ¿Vale? Aquí no está. Y mis hijas tampoco. Mira en esos baños y duchas. Yo miraré en aquellos. Vale. ¡Missy! ¡Emily! Perdona, ¿has visto a una niña pequeña? No he visto a nadie. ¿Missy? ¡Nicky! ¡Las he encontrado! ¿Dónde está Missy? Lo siento, nadie la ha visto. ¡Missy! ¡Oh, Dios! ¡Missy! ¡Oh, Dios! ¡Por favor! Necesitamos saber si hay algo que encuentra diferente. Algo fuera de lugar. Dice que estaba ahí. Sí. ¿Qué es eso? Esa mariquita, ese pin. ¿No es de Missy? No. Seguro que no. Seguramente en uno de esos dos sitios. O en el lago, o en la montaña. Sí. Vale. Hay un par de sitios. Empezaremos por la otra orilla. Bien. ¿Podrían decirme qué está pasando? Lo siento mucho, señor Phillips. Hay un tipo al que los federales llevan años persiguiendo. Creen que es responsable del secuestro de al menos cinco niñas. ¿Creen que se ha llevado a mi Missy? Aún no estamos seguros de nada. Posible avistamiento del sospechoso. Un hombre en un camión cerca del control de Inglaterra. Montaremos el campamento. Vas en Joseph, camión. Llegaremos en menos de una hora. Señor Phillips. Vaya a por sus hijos. Señor Phillips, no hay ni una sola persona en esta sala a la que no le importe Missy. Estamos haciendo todo lo posible para encontrarla sana y salva. ¡Mami! Tranquila. Tranquila. Ya estoy aquí. Lo siento mucho. Ya estoy aquí. Sí. Hola. La perdí de vista solo un segundo. Cayeron de nuevo. Cayeron de nuevo. Ey. Ey. Shhh. Shhh. Mark, cariño no fue culpa tuya. Señor Phillips. Señor, la unidad de tierra ha encontrado el camión en las montañas. Vale. Del helicóptero a esperar. Mark, ¿estás bien? ¿Estás bien? Bien. Vale. Tenemos que irnos. Vamos. 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 Quedamos. Vamos. Vamos. ¡Gracias. A Germán! Tenemos que irnos. Tous ya los ha informados. Todos nos残j勝res. ¡Vamos! ¡Vamos! Hola, Mac. Ya hemos empezado a cenar. ¿Qué es esto? ¿Qué? ¿Una broma macabra? ¿Tú crees que lo he escrito yo? Menciono en la cabaña. Firma como papá. ¿Quién más sabe eso? Mac jamás bromearía con algo así. ¿De dónde la ha sacado? Estaba en mi buzón. Alguien la metió ahí. ¿Quién caería tan bajo? Llama a la policía. ¿A la policía? ¿Y qué les digo? Que ha aparecido una carta en mi buzón sin huellas en la nieve y que parece firmada por Dios. ¿No había huellas? Olvídalo. ¡Mac! 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 ¡Hola! ¡Estamos en casa! ¡Hola! Hola. Hola, campeón. ¿Estás bien? Sí, es que resbalé en el hielo anoche. Déjame ver. Tranquila. Solo es un chichón. ¿Qué es eso? Una cosa de trabajo. ¿Dónde está Kate? Vendrá en un minuto. Te he llamado esta mañana. ¿Ah, sí? Estaría fuera. Papá. Oye. ¿Puedo ir a casa de Alice? ¿Has visto qué tiempo hace? Está solo a dos calles. En otro momento. Eh, tú. Hola. ¿Qué? Solo ha te dicho hola. Hola. ¿Puedo irme? Sí. ¿Cómo le ha ido en casa de Arlene? Eh... Pues, como siempre. Sale de su caparazón un minuto y luego... vuelve a esconderse. Oye, voy a llevarla... a casa de mi hermano este fin de semana. Conoce a un psicólogo muy bueno y... tal vez podrías... acompañarnos. Estoy seguro de que es lo último que quiere. No sé. Será mejor que vayáis sin mí. Tengo que ir a cambiarme para... hacer unos recados en el pueblo. Mac. ¿Sí? No olvides que nos queremos. Y no puedes decirme nada más. Bueno. No lleva sello. No. Si no lleva sello, no lo hemos repartido. ¿Quieres tu correo? Ya que estás aquí... ¿Para qué quieres un 4x4? Mac. Vamos. Hace mucho tiempo que somos amigos. Sé sincero conmigo. ¿Es por lo de esa nota? No estarás pensando en volver a la cabaña. Oye... ¿Has hablado con Nan de todo esto? No, no quiero preocuparla. Se está esforzando por mantenerse en pie. ¿Y has probado a rezar? Solo quiero tu coche. No quiero. No quiero. Sabes que no es una buena idea, ¿verdad? Bueno, y si es ese tío... y está intentando que vayas allí... para... vete tú a saber qué. Eso aún no lo sabemos. Eh... ¿Has pensado en la otra posibilidad? ¿Cuál? ¿Crees que es Dios? Fue este tú el que dijo que no había huellas en la nieve. Puede que llevara un par de días allí y que no la viera, no sé. Es una auténtica locura. Pero necesito hacer algo. Y no tengo nada más. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Pero iré contigo. Claro, vale. Espero que le vaya bien a Kay. Sí. Espero que a ti también te vaya bien. Cielo, ¿puedes coger esto? Sí. Gracias. ¿Me avisas cuando lleguéis? Oye. Ya sé que te estás enfrentando a algo. Y no pasa nada si no sabes cómo hablar de ello. Hemos perdido tantas cosas. No quiero perderte a ti también. Vale. Tienda, sacos, comida, lámpara de camping, raquetas... Tienda, sacos, comida, lámpara de camping, raquetas... Por si acaso. ¿Y tu caña? No sabía que fuéramos de pesca. Algo tendremos que hacer cuando nos demos cuenta de que estoy como una cabra. Vale, voy por el equipo. Lo sé. Vamos. Lo sé. ¿Qué pasa? ¿No estarás pensando en volver a la cabaña? No quiero perderte a ti también. A ti también. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Ni siquiera nos dejaste enterrar su cuerpo adecuadamente. ¿Por qué? Dios! 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 Me has traído hasta aquí y ahora no tienes el valor de presentarte. Menudo papá eres. No, 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 no. Hace frío aquí fuera. He encendido la chimenea para que entres en calor. Vamos, Mac. Hay alguien que quiere verte. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! Phillips. Vaya, vaya, vaya. Mírate. ¿Te conozco? No mucho, pero podemos arreglarlo. Llevo mucho tiempo esperándote. Verte por fin cara a cara. Te guardo el abrigo. Y ese revólver. No queremos que nadie resulte herido, ¿verdad? Lo entiendo. Es confuso. Somos conscientes. Nos adaptaremos a tu ritmo. ¿Qué tal si nos presentamos? Soy Adonai. Tengo muchos nombres, pero ese es uno de mis favoritos. O si quieres puedes llamarme como lo hace Nan. ¿Conoces a Nan? Oh, sí. Muy bien. ¿Estás diciendo que eres? Yo soy. El yo soy. Yo soy el yo soy. Mírate. Ya estás citando las escrituras. Y ya conoces a mi hijo. Un placer, Mac. Tu hijo. Claro. Y yo soy Ruag. 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 Significa espíritu. Vale. Y... ¿Quién de vosotros es? Yo soy. Y no tienes ni idea de lo mucho que te amo. Tranquilo, mi vida. Desahógate. Todos atesoramos cosas que apreciamos. Yo atesoro lágrimas. Vale. Es un placer conoceros. Vuelvo enseguida. ¿Por qué tuve que despertarme? ¿Se te ha caído esto? ¿Tú la escribiste? Estamos encantados de que aceptaras nuestra invitación. Esto es de locos. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Qué se supone que debo hacer? Nadie espera que hagas nada. Eres libre para hacer lo que te plazca. Puedes ir a pescar. O a caminar. Ayudar a Ruag en el jardín. O puedes ir a hablar con papá en la cocina. Tú eliges. Sé que resulta abrumador, pero... Vas a estar bien, Mac. Yo estoy terminando un proyecto en el taller por si quieres pasarte. Vale. ¿Recuerdas ese olor? Macri. El perfume de tu madre. Te quiere más de lo que puedas imaginar. ¿Estoy muerto? ¿Te sientes muerto? ¿Sabías que vendría, verdad? Claro que sí. ¿Tenía otra opción? No me interesan los esclavos. ¿Puedes salir por esa puerta ahora mismo? ¿Por qué me has traído de vuelta aquí? Porque aquí... fue donde te quedaste atascado. Llevas un vestido. Disculpa. Bueno, siempre... te he imaginado... con una barba blanca. Ese es Papá Noel. Después de lo que has pasado, no te vi... capaz de enfrentarte a un padre. Toma. Échame una mano. Presiona así... dóblala... y gira. No tiene más misterio. Sé... que entre nosotros hay un gran abismo, Mac. Puede que no lo creas. Pero te tengo un cariño especial. Quiero sanar esa herida que... crece en tu interior y entre tú y yo. No hay respuesta fácil que alivie tu dolor. Ningún arreglo inmediato que perdure. La vida requiere tiempo y relacionarse mucho. Relacionarse mucho. Eres Dios todopoderoso, ¿verdad? Lo sabes todo. Estás en todas partes al mismo tiempo. Tienes un poder ilimitado. Y aún así... dejaste que mi pequeña muriera. Cuando más te necesitaba... la abandonaste. Nunca la abandoné. Si eres quien vices ser... ¿Dónde estabas cuando te necesitaba? Hijo... Cuando lo único que ves es tu dolor, me pierdes de vista. Deja de hablar con acertijos. ¿Cómo puedes decir que me ayudarás a mí... cuando no pudiste ayudarla a ella? Por tu culpa. Se ha ido. A menos que puedas cambiar eso... jamás volveré a ser libre. La verdad nos hace libres a todos, Mackenzie. Y la verdad tiene un nombre. Ahora mismo está en su taller cubriéndose de serrín. La verdad... Conozco esa historia. A él también le abandonaste. Parece que tienes la mala costumbre... de darle la espalda a aquellos a los que se supone que amas. No soy como crees que soy. Él mismo lo dijo. Dios mío. Dios mío. ¿Por qué me has abandonado? No, Mack. Tú no has entendido el misterio. No pienses que lo que mi hijo... decidió hacer... no nos salió carísimo a los dos. El amor siempre deja una marca. Estuvimos juntos allí. Nunca le abandoné. Nunca te abandoné a ti. Nunca abandoné a Missy. Es precioso, ¿verdad? Creado para volar. Igual que tú fuiste creado para ser amado. Vivir sin amor es como... cortarle las alas a un pájaro. El dolor nos hace eso en cierto modo. Si no se resuelve bien, puedes llegar a olvidar para qué fuiste creado. Y eso no es algo que desee para ti. Por eso estás aquí, Mackenzie. Esta es tu lección de vuelo. La cena casi está lista. Así que Josh tiene novia. ¿Hablas de Ali? Me gusta. A mí también. Y le tengo un cariño especial a su risa. Es adorable. Sí. Le está costando aceptar que esto es real. ¿Tú crees? ¿Cómo está Kate? Pues... Estábamos muy unidos, pero... Dios mío. Lo siento, no pretendía decir... No, tranquilo. Lo he hecho yo. Está rico. Mac, tienes que relajarte. Disfruta. La mejor cena de mi vida. En serio. En sueños o real. Gracias. ¿Puedo preguntaros algo? Os he estado hablando de Josh y Kate y Nan. Pero si sois reales... Sabéis todo lo que voy a decir antes de que lo diga, ¿verdad? Sí, pero... Nos gusta escuchar todo lo que tienes que decir. Como si fuera la primera vez. Nos encanta conocer a tus hijos a través de tus ojos. ¿Yo la voy, tú secas? Hoy me ocupo yo. Enséñale a Mac alguna de tus obras. ¿Quieres verlas? Vale. Mira esa. Increíble. Sé que estáis todos conectados. Pero me siento más relajado contigo. Probablemente porque soy humano. Pero... También eres Dios, ¿no? Soy el mejor camino que tiene un hombre para identificarse con papá y Ruach. Verme a mis, vernos a los tres. Sois tan diferentes. Adonai no es como había imaginado. Y Ruach... Oh, Dios. Ruach es creatividad. Acción. Acción. El aliento de la vida. Es mi espíritu. En toda relación debe existir amor, Mac. Es lo que queremos de ti. Aunque no puedas verlo. Eres el centro de nuestro amor y de todo lo que hacemos. Por bonito que sea esto, no es nada comparado con nuestra visión de ti. La última vez que estuve contemplando a las estrellas, ella estaba tumbada a mi lado. Lo sé. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Muaten! ¡Suscríbete al canal! ¡Felices! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Cuánto confías en tu capacidad de discernir el bien del mal? Suele ser bastante obvio. ¿Y tu criterio para que algo sea bueno, cuál es? Si me ayuda a mí o a la gente a la que quiero. ¿Y malo? Si es dañino. Si le causa dolor a alguien que me importa. Así que, básicamente, tú eres el juez. Sí, supongo. ¿Nunca te has equivocado? ¿O has cambiado de opinión con el tiempo? Claro. Y hay muchos más como tú. Todos determinando lo que creéis. Que es bueno. Y malo. Y cuando tu bien choca contra el mal de tu vecino, surgen los conflictos, aparecen las guerras. ¿Por qué todos insistís en jugar a ser Dios? ¿No fuisteis creados para hacer eso? ¿Por vuestra cuenta? El mundo siempre ha estado destinado a ser una conversación entre amigos. ¿Qué te parece? Sigue siendo un desastre. Sí, lo es, Mac. Salvaje, maravilloso y... aún en proceso. este desastre eres tú. ¡Gracias! Así que, has decidido quedarte. Lo estoy pensando. Ruach puede ser muy persuasiva, ¿eh? Ojalá hubiera entendido una sola palabra de lo que me ha dicho. Oye, si te apetece dar un paseo, hay algo al otro lado del lago que me gustaría enseñarte. Acabo una cosa en el taller y nos vemos ahí abajo. Puedes usar el bote si quieres. He dejado mi caña dentro por si te sientes con suerte. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Gracias! 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 Confía en mí, nada de esto te hará daño No dejes de mirarme, respira Bien, Mac No voy a irme a ninguna parte Y ahora, vamos a sacarte de este bote ¿Qué? Ya me has oído No, no tiene gracia No, bromeo Puedes hacerlo No puedo No puedes tú solo Me hundiré No, Mac Te estás imaginando un futuro sin mí Y ese futuro no existe Prometí que siempre estaría contigo Y aquí estoy Vamos Está bien Está bien Vamos allá Es una locura ¿Y ahora qué? Empieza a caminar Sí, vale ¿Cómo va? Sigo alucinando Mira, tenemos campaña Fíjate ¿Ves ese? Qué belleza Mide más de tres palmos Llevo tiempo intentando pescarlo ¿Por qué no le ordenas que muerda tu anzuelo? ¿Y dónde estaría la gracia? ¿Sabes? Eres diferente a todos los conceptos religiosos que me enseñaron La religión No se entiende bien a veces Yo no quiero esclavos Quiero amigos Familiares para compartir mi vida ¿Y qué pasa con las normas y Lo de esforzarse para ser un buen cristiano? ¿Eh? Dime la verdad, Mac ¿A que no encajo exactamente en tu Concepto de cristiano? Supongo que no La religión no son solo reglas Lo que quiero es que la gente cambie al conocer a papá Al sentir que alguien les ama de verdad Yo nunca he llegado a sentir eso Ponte los zapatos Te enseñaré cómo hacerlo Sigue el camino hasta el final Y continúa ¿Tú no vienes? Solo tú puedes tomar ese camino Has dicho que nunca me dejarías Y es verdad Confía en mí No olvides lo que has aprendido Te estaré esperando aquí mismo No No Y continúa. ¿Hola? ¿Hay alguien? Lo siento, yo... ¿Y tú eres...? La sabiduría. ¿Entiendes por qué estás aquí? No mucho, pero... empiezo a acostumbrarme. Hoy es un día importante, con importantes consecuencias. ¿Estás aquí para un juicio? ¿Un juicio? Dicen que no estoy muerto. No lo estás. ¿Entonces qué es? ¿No crees que Dios sea bueno? ¿Ni si es su hija? Por supuesto. Entonces, no. No creo que Dios quiera mucho a sus hijos. Si eso es lo que piensas. Ven, siéntate. ¿Puedes juzgarme desde ahí? ¿Juzgarte? ¿Tienes algo que confesar? Ya sabéis lo que hice. Sí, pero no es a ti a quien juzgamos. Hoy, tú serás el juez. ¿Qué? ¿Por qué te sorprende? Te has pasado la vida juzgándolo todo y a todos. Sus actos y motivaciones. Como si les conocieras. ¿Haces juicios prematuros en función del color de la piel, la ropa o el lenguaje corporal? Sin lugar a dudas, eres un experto en la materia, Mackenzie. Sí. Siéntate. Vale. ¿Y a quién tengo que juzgar? Habrá unas cuantas personas a las que culpar de todo el dolor y sufrimiento del mundo. ¿Verdad? Ajá, sí. ¿Qué hay de los egoístas? ¿De los avariciosos? ¿De los que dañan a otros? ¿Asesinos? ¿Traficantes? ¿Terroristas? ¿Culpables? Sí. ¿Y los hombres que pegan a sus mujeres? ¡Ven aquí, ya has dicho! ¿O los padres que pegan a sus hijos para aliviar su propio sufrimiento? No. No quiero hacer esto. ¿Deberías ser juzgado? Sí. Yo no. ¿Y qué hay de ese niño? ¿Qué pasa con él? ¿Le juzgarías? Es un crío. Pues tú ya lo has hecho. Ese niño es tu padre. Sí, señor. No. Bien. ¿Y qué hay del hombre que abusa de niñas inocentes? ¡Papi! ¡Papi! Es suficiente. ¿Ese hombre es culpable? Le enviaría al infierno. ¿Y qué hay de su padre? El hombre que le convirtió en ese monstruo aberrante. También le condenaría. ¿Y podrías parar ahí? Todo este dolor se remonta directamente hasta Adán. No. ¿Y qué hay de Dios? ¿No es culpa suya? Él fue quien empezó todo esto. Sobre todo, si conocía el resultado. ¿Quieres que lo diga? Por supuesto. La culpa es de Dios. Bueno. Si tan fácil te resulta juzgar a Dios, elige cuál de tus hijos pasará la eternidad en el cielo. El otro irá al infierno. No. No. No puedo. ¿No puedes qué? Solo te pido que hagas algo que según tú hace Dios. Así que... ¿Quién irá al infierno? Podría ser Kate. Te ha dicho cosas muy dolorosas. Te excluye de todo. Ni siquiera sabes si te sigue queriendo. O... ¿Podrías elegir a Josh? Ha sido desobediente. Se ha escapado. Te ha mentido. ¿No lo sabías? Mackenzie, toma tu decisión. No seguiré con esto. No puedo hacerlo. ¿Hacer el qué? No puedo. No lo haré. Debes hacerlo. Esto no es un juego. Tienes que hacerlo. Sabes que esto no es justo. Hazlo. No es justo. No puedo. Llévame a mí. Iré en vez de ellos. Ocuparé su lugar. Ocuparé su lugar. Llévame a mí. Iré en su lugar. Deja a mis hijos en paz y llévame a mí. Mackenzie. Has sentenciado que tus hijos son dignos de amor. Aunque eso te cueste todo. El corazón de papá es así. Lo que no entiendo es cómo Dios puede querer a Missy y hacerle pasar por tan horror. Era inocente. Lo sé. La utilizó para castigarme a mí. Porque eso no es justo. Y ella no lo merecía. Ni mi mujer, ni mis hijos lo merecían. Puede que yo sí. porque soy él. Así es como ves a Dios. Entiendo que te ahogues en ese mar de pena. Dios no es así. Aquello no fue obra de Dios. Pero no lo impidió. No impide muchas de las cosas que le causan dolor. Lo que le pasó a Missy fue obra del mal. Y nadie en tu mundo es inmune a eso. ¿Quieres la promesa de una vida sin dolor? Sí. Sí. Es imposible. Siempre que en este universo haya otra voluntad, que decida no seguir a Dios, el mal se abrirá paso. Tiene que haber otra forma. La hay. Pero esa otra forma requiere confianza. No quiero seguir siendo juez. No quiero seguir siendo juez. Quiero seguir siendo juez. No puede oírte. ¿Puede verme? No. Pero sabe que estás aquí. Está bien. Mejor de lo que crees. ¿Y me perdona? ¿Por qué? No pude salvarla. No llegué a tiempo. Missy no piensa eso. Y Nan, mi papá, tampoco. Es hora de que lo superes. ¿Cómo ha ido? Horrible. Y maravilloso. Estoy orgulloso de ti, amigo mío. Gracias por dejarme verla. No fue idea mía. Siempre sale mejor cuando lo hacemos juntos, ¿no crees? Vamos. 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 ¿Dios tiene tiempo para tomar el sol? Sí. No dirás que de mi papá. ¡No crees que de mi amistad! No crees que la amistad! ¡No crees que de mi amistad! ¡No crees que la amistad! ¡No crees que tu madre! Dios tiene tiempo para tomar el sol. Ni te imaginas todo lo que estoy haciendo ahora mismo. Papá. Sí, Mackenzie. He sido muy duro contigo. Lo siento. No tenía ni idea. No pasa nada. Eso es algo que ya forma parte del pasado. Tal vez nuestra relación pueda empezar de cero. Me gustaría. Gracias por dejarme ver a Missy. Ha sido un auténtico placer. No te haces una idea de la felicidad que me ha producido veros juntos. ¿Y Missy es una niña especial? Sí. Ahora lo entiendes. Puedo hacer un bien increíble a partir de terribles tragedias. Pero eso no significa que yo orqueste dichas tragedias. Después de todo lo que mi corazón ha sentido por ti, ¿por qué sigues trabajando conmigo? Porque eso es lo que hace el amor. No acabo de entender las relaciones, ¿verdad? ¿Me sigues queriendo igualmente? Hombres. ¿Qué tontos sois a veces? ¿Dios me ha llamado tonto? Si te das por aludido, sí, señor. Si te das por aludido. ¡Refrescate, Max! ¡Nos espera una gran noche! ¿Alguien va a decirme a dónde vamos? Mira a tu alrededor, Mackenzie. No olvides disfrutar del viaje. Ya hemos llegado. ¿Es aquí? A través de tus ojos. Solo durante esta noche. Nos encantaría que vieras lo que vemos nosotros. Vale. ¿Qué es eso? ¿Qué no? ¿Quién es? Son los hijos de papá de toda lengua, tribu y nación. Lo que vosotros llamáis personalidad y emoción, nosotros lo vemos como color y luz. ¿Qué le pasa a aquel? ¿Por qué no se observa? Te observa a ti. 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 sitúa. ¿Por qué? ¿Qué tal? Si, lo sé. ¿Qué tal? ¡Cómo se observa a ti! ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hijo, te perdono. Te has convertido en el padre que yo no pude. Y estoy muy orgulloso de ti. ¿Podrás perdonarme algún día? Volveremos a vernos, hijo. Volvamos a casa. Mac, despierta. Tenemos que irnos. ¿Papá? Buenos días, hijo. Me sigues tomando el pelo, ¿no? Uh, siempre. Para lo que tenemos que hacer hoy, vas a necesitar un padre. ¿A dónde vamos? Casi hemos llegado. Hemos venido a hacer algo que va a resultar muy doloroso para ti. Por favor, no. Hijo, esta senda de sanación es para que concluyas esta etapa de tu viaje. ¿Me estás pidiendo que le perdone? Sí. Mato a mi hija. Quiero hacerle daño. Quiero que sufra como él me hizo sufrir. Quiero que tú le hagas sufrir. Ya lo sé. Pero él también es mi hijo. Y quiero intentar redimirle. ¿Redimirle? Debería arder en el infierno. Así que vuelves a ser juez. Entonces, ¿dejarás que se libre como si nada? Nadie se libra como si nada. Todo tiene consecuencias. Lo que hizo... Fue horrible. No te estoy pidiendo que excuses lo que hizo. Te pido que confíes en mí para hacer lo correcto y saber que es lo mejor. ¿Y luego qué? El perdón no establece ningún tipo de relación. Solo se trata de que dejes de odiarle. Mac, el dolor que sientes te está devorando. Te roba la felicidad. Y paraliza tu capacidad de amar. No puedo. No estás bloqueado porque no puedas. Lo estás porque no quieres. No tienes por qué hacer esto solo. Estoy aquí contigo. No sé cómo. Solo dilo en voz alta. Así que... Te perdono. Mackenzie, me llenas de alegría. Sigo enfadado. Por supuesto, eso no se borra de un plumazo. Quizá tengas que hacerlo mil veces antes de que te resulte fácil. Pero lo lograrás. Vamos. Sigo enfadado. 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 Gracias por ver el video 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 ¿Eh? Mark Hola colega ¿Estás despierto? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? En el hospital ¿Dónde está papá? Avisaré al médico Avisaré al médico y a la familia Vale ¿Huele? Ella estaba ¿Quién? ¿Quién, Mark? ¿Dónde? Tengo que hablar con Kate Eh, eh, y con... Cálmate Josh Tengo que decérselo Están aquí La enfermera ha ido a buscarles a la cafetería ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Tío, te invistí un remolque de 40 toneladas ¿Anoche? No, el viernes Justo después de robarme el coche Eso es imposible He... He pasado el fin de semana en la cabaña Mark, no llegaste allí Claro Sí que llegué Estuve allí Vale, oye, tienes muchas cosas que asimilar Conocí a Dios Papá me pidió que te dijera que te tiene un cariño especial Mark Descansa Hola Estás bien Lo siento Por todo Tranquilo Tranquilo, podemos hablar luego, cielo Ahora necesitas descansar, ¿vale? Tengo tanto que contarte sobre El ajo Y papá Y mi ese Estaba allí La vi Está bien Está mejor que bien Es feliz Está preciosa Es tan guapa Hola, campeón Hola, cariño Eres fuerte Gracias Déjame un minuto con Kate Sí Gracias Edu Sé que últimamente Las cosas no han ido bien entre nosotros Estaba tan perdido Estaba tan perdido en mi propia tristeza Que No he sido capaz de ayudarte con la tuya Lo siento muchísimo Kate Nada de esto es culpa tuya No No debí ponerme de pie en aquella carnoa Mírame No pienses en el pasado Todo va a ir bien Sé lo duro que es cargar con lo que tú has estado cargando Yo estoy empezando a aprender A desprenderme de ello Y espero que sigamos aprendiendo a hacerlo juntos No importa por lo que estés pasando Nunca tendrás que hacerlo sola Te quiero mucho Yo también te quiero Te quiero mucho, Kate Aquella tarde Max se lo contó todo a Nan Creo en ti Durante las semanas posteriores Max mejoró con rapidez Seguro que muchos se preguntarán Si aquello ocurrió tal y como Mac lo recuerda O si llegó a ocurrir siquiera Tendrán que decidirlo ustedes, supongo Pero los cambios que veo cada día en mi amigo Son suficiente prueba para mí Willy dice que hay muchas lubinas Me dará diez pavos si pesco una de más de dos kilos Eso está chupado ¿Lleváis una caña para mí? Puedes elegir También hay una para ti por si te sientes con suerte Ah, ya verás La gran tristeza ha desaparecido Mac pasa la mayor parte de sus días con una profunda sensación de alegría Ama más que muchos Es rápido a la hora de perdonar Y más rápido aún en pedir perdón Ha vuelto a convertirse en un niño O tal vez en aquel niño que nunca fue Disfrutando de la confianza y del asombro Y no me sorprendería que de vez en cuando Mac se quitara los zapatos Solo para ver si... Bueno Ya se lo imaginan ¡Ain't it just like a tear to go and blur out everything! ¡Ain't it just like a tear to fall and break so easily! ¡Ain't it just like a love to leave a mark on the skin underneath! Yeah, when the pain goes and shadows everything Keep your eyes on me Keep your eyes on me When it hurts too much to see When it hurts too much to see Keep your eyes on me Keep your eyes on me Ain't it the sinner Who gets all the grace sometimes Ain't it the saint Who picks up the pieces left behind Yeah, and it's human Yeah, and it's human To hurt the one You hurt the one You hurt the one You love the most And you can't find the sun Keep your eyes on me When you're lost in the dark Keep your eyes on me When the light in your heart When the light in your heart Is too burned out to see Keep your eyes on me Swear you're all alone sometimes Keep your eyes on me And you can't find your way home sometimes Keep your eyes on me 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!